Música 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 ¿Qué tal suficientad aquí está Sanperinos? Bueno, esperamos todas las mamás que disfrutéis un montón de estas fiestas Y que viva Sanper Viva Viva San Perino Viva San Perino Viva Luis Barce Viva Todos que se habéis suplicado a los vecinos Al estar aquí en este momento tan impresionante para nosotros He pasado aquí 14 años de mi vida He conocido a la que hoy es mi mujer y enfermera en este pueblo He estado muy a gusto con toda la gente de aquí Y quiero continuar estando aquí, viendo a la gente y disfrutando con todo lo que está aquí ¡Aúma San Perino, San Perino! ¡Aúma San Perino! Pues bueno, pues para mí ha sido un honor grandísimo Porque este pueblo, me emociono Este pueblo, pues bueno, aquí pasaron cosas muy importantes Tanto buenas como malas Me acuerdo de todos perfectamente De los que están, de los que no están Y ha sido pues una etapa muy importante de mi vida Tanto a nivel profesional como personal Creo que es importante para la gente del municipio Para los dos años de no poder celebrar estas queridas fiestas Y bueno, a minutos de dar comienzo el chupinazo Y el inicio de estas fiestas Desde hoy hasta el domingo Y bueno, hoy en la mañana, pues una mañana agradable Con muy buen tiempo Y bueno, y tener en este caso la suerte De que nos han podido acompañar en este caso Pues Alfredo y Pilar ¡Aplausos! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!